Marcos Piñeda, en Entérese, entérese. Y hablando de presidente de los Estados Unidos, déjenme decirles que mal y de malas el presidente norteamericano Joe Biden. Aparte de que dio positivo de COVID-19, Joe Biden olvidó el nombre de su secretario de defensa y lo llamó el tipo negro. El presidente de Estados Unidos tiene otro traspié durante una entrevista televisiva que le realizaron allá en Estados Unidos. Así que mal y de malas el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, dio positivo en COVID y para acabarla de amolar, pues en otro traspié olvidó el nombre de su secretario de defensa, a quien llamó el tipo negro. Así las cosas allá en Estados Unidos, a meses antes de que se realice en noviembre la elección presidencial en el país más poderoso de este continente.